Ahora, acaba de salir esta información, la Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición número 1 del 4 de enero del 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación de preliminar al Presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial. Asimismo, decidió iniciar actos de investigación preliminar al mandatario por el presunto delito contra la Administración de Justicia, Tráfico e Influencias. Esta se refiere específicamente al caso de la intervención en la compra de biodiesel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operator S.A., que es la empresa de Samira Budayé. Es decir, también, o sea, esto es otra investigación, es decir, y esto tiene que ver, por lo que yo entiendo, y yo no sé si tú llegaste mientras duró tu... Es decir, que ahí también hay mucha información donde lo que está puesto sobre la mesa en este momento es que se pagó por eso. Es decir, que no solamente fueron visitas a Palacio, sino que el otorgamiento de esos dos contratos a la empresa de Samir Budayé tuvo un precio.